La reforestación, los ganaderos y las invasiones han venido relegando nuestro ambiente natural como vegetación y fauna a un espacio muy pequeño. Hoy en día, la fauna representativa del departamento del Cauca empieza a estar en vía distinción. Animales como osos, guacamayas, loros, búhos y micos, inclusive osos, son encontrados fuera de su hábitat natural, lo cual perjudica gravemente a la fauna en nuestro departamento. La CRC está haciendo una labor muy importante para rescatar estos animales y regresarlos a su hábitat natural. Esta es la bella noticia, es un noticiero regional en todas partes. Nos encontramos aquí en la CRC, la Corporación Ambiental del Departamento del Cauca. Nos acompaña el doctor Celio Urresti, que es el subdirector de la corporación, y vamos a hablar sobre el tema de los rescates de animales por diferentes circunstancias y cuál es el proceso que se hace una vez han sido rescatados por la Corporación Ambiental, CRC. Doctor Celio, bienvenido. Muchas gracias a usted, de verdad, la oportunidad para decirnos a todos los caucanos y realmente decirles que de la corporación venimos entrando en un proceso muy bonito, que es el rescate de fauna y flora, especialmente en este caso fauna, que son los animales silvestres que de alguna manera se salen de su hábitat, o muchas veces también la gente los ha sacado y algunas veces nos toca ir a hacer el decomiso definitivo. Y también, pues, muchas veces recogemos animales maltratados, los llevamos al centro veterinario, los rehabilitamos y los volvemos a llevar al punto de donde han sido originarios, especialmente. ¿Cuáles son algunos para resaltar en este momento? Pues, para resaltar, tenemos desde el tema del oso, el jaguar, a los otros felinos, pero en especial desde las arigüeyas, tortugas, tipo de iguanas muchas veces, algunos animales como loros, guacamayas, todo este tipo de animales que realmente han sido de las selvas tropicales y que de alguna manera los traen y tenemos que rescatarlos. A veces también lo utilizan como negocio, ¿no? Entonces, estamos buscando es que la gente realmente haga conciencia que hay que dejarlo en su hábitat y ojalá, pues, implementar mejor el turismo en los cuales podamos verlos en su hábitat. Y de pronto, un llamado especial, que en vez de tener estos animales silvestres, tengamos algunos animales domésticos, como unos perros, gatos, que podemos adaptar tranquilamente. Además, hay que tener en cuenta, doctor Celio, que estos animales, por ser silvestres, así no sean lastimados, es decir, físicamente me refiero, su parte psicológica sufre. Sí, verdaderamente lo que pasa es que cuando trae un animal, lo pueden adaptar al hogar, pero se humaniza tanto que después él ya no quiere vivir en su hogar nativo, por decir, en la selva. Y lo que hace es que después, si lo llevamos, no va a poder sobrevivir. Por eso, muchas veces nos tenemos que llevar a los alumnos zoológicos para que continúen su proceso de vida. Pero en especial lo que buscamos con la gente es que realmente no saquemos a estos animales de su hábitat, buscando que, pues, verdaderamente hagamos conciencia ciudadana y que realmente entre todos continuamos a esta fauna y flora. Una vez los animales llegan a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, producto algunos del tráfico ilegal de la fauna silvestre, otros por rescates, ingresan al centro veterinario contratista de la CRC, donde se les realiza la respectiva valoración y se toman las decisiones. Si los animales llegan en perfecto estado físico y etológico, se ubica con los biólogos de la Corporación las áreas de distribución de los animales y se procede a hacer la liberación. Si los animales llegan en mal estado, en regular estado, se someten a un proceso de cuarentena donde son observados y si requieren tratamientos, cirugías, pues, se realizan las respectivas cirugías y tratamientos hasta definir si los animales están improntados. Se procede a buscarles los zoológicos para poder hacer su reubicación como destino final. Pero, reinsisto, si están en excelentes condiciones físicas y etológicas, se liberan en los áreas de distribución natural de la especie, ya sea dentro o fuera del Departamento del Cauca. ¡Gracias!